Gracias. 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 Y eso está se jugando a un nivel de un criminal de guerra. Exactamente. Eso lo tenemos claro. Que es el siguiente paso a la mitad. Ha generado un conflicto mucho mayor a lo que yo quería explicar. Por eso, yo creo... Bueno, simplemente una anotación a colación de lo que dice Paco. A colación de eso es cualquier debilidad, cualquier pequeña fisura que pueda encontrar este ser, por decirlo de alguna forma, en la Unión Europea va a suponer una oportunidad, va a suponer gasolina para seguir aumentando su poder y para seguir aumentando sus ansias de seguir en esta línea. Y decíamos antes una cosa, en la reflexión que hacía Iván con respecto a la declaración de Borrell. No se trata de alimentar una guerra, pero es que tendremos que darle a un país en un caso como este todos los recursos que sean necesarios para que puedan defenderse y para que puedan ser, para que puedan repeler una agresión como es la que está sufriendo el pueblo ucraniano. Es que no se trata de nosotros alimentar la guerra. Evidentemente estamos en una dinámica, en una plena convicción de un no a la guerra. Pero lo que no se puede... El contrario viene atacarte con cuchillos, no, con pistolas, con tanques y nosotros le damos a los nuestros dos palos y dos piedras. Por eso digo que no es una guerra, es una invasión. Es una invasión y eso hay que repelerlo y para quitarle sobre todo facilidades a la fuerza invasora. Y el pueblo ucraniano está actuando en legítima defensa. Mira, por total, ha convertido, ha recompetido fábrica. O sea, alguien se te viene a meter en tu casa y tú te tienes que defender. Para hacer contra, le damos un abrazo. Y dice, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Mira, hay una cosa que posiblemente, posiblemente, esto no puede durar mucho tiempo. Esta guerra no puede durar mucho tiempo porque se le vira a su población en contra. Pero una semana es mucho. Claro, una semana es mucho. Pero supongamos que haya unas negociaciones y un acto al fuego, una semana, 15 días, que ojalá sea, ¿no? Sí. En todo ese tiempo ya empieza a notar la población rusa, ya empieza a notar los efectos de todas las trabas que le está poniendo todo el mundo. Todo el mundo está notando. Entonces se le vira a la población. Y que también hay muertos por el bando ruso. También hay muertos por el bando ruso. Y que eso se va a generar 500. 500 y los bando ruso reconocieron. Bueno, la Ucrania es decir que 4.000, pero bueno, cada uno. Eso es lo que hizo. Pues esto, como digo, ojalá dure menos, ojalá no dure tanto. Pero si dura esto un poco de tiempo más, la población rusa se le va a enfrentar a su presidente. Se vuelve en contra. Su propia argumentación se vuelve en contra del autócrata. Se vuelve en contra de Putin. Y eso no lo va a poder sostener a nivel interno con los suyos, con los que supuestamente... Claro, claro, lo elevan los altares. Es decir, ese es el tema que se le va a encontrar. Que en Ucrania hay unos cuantos millones que son prorrusos que están a favor de... En Ucrania mismo, ¿eh? Porque claro, todavía en Ucrania se dan en cuenta que la renta per cápita de Ucrania es una tercera parte de la rusa. Porque cuando Gorbachev hizo la perestroika esa, la deshizo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue cuando se independizó Ucrania. Y Ucrania no quisieron alinearse con Rusia como Bielorrusia, sí. Y parece que la renta per cápita de Ucrania estrepese la tercera parte de los rusos. Y por eso hay allí rusos que quieren que Rusia se haga cargo de Ucrania, ¿no? Y eso posiblemente es un efecto posiblemente muy malo para tenerlo dentro, ¿no? Eso es lo que yo escucho con reporteros de guerra y personas que estaban entendidas en este tema, ¿no? En cualquier caso, y una pregunta que creo que nos hacemos todos, creo. Nosotros no hicimos la misma pregunta o incluso hicimos primero un planteamiento desde la convicción que después se convirtió en pregunta y ahora es una duda bastante plausible. Después de un periodo de crisis como fue la COVID-19, todos decíamos en un primer momento que la sociedad iba a salir fortalecida, que los valores se iban a realzar más que nunca, que la sociedad había cambiado, se iba a volver más solidaria, más empática, más amable. Y no estábamos equivocados, ¿eh? En parte no estábamos equivocados, pero lo que se ha demostrado es que ahora mismo tenemos una sociedad más individualista que antes de la pandemia. Mucho más individualista. Se ve hasta en los propios comportamientos. Hablamos el otro día de cómo trata la banca a la gente mayor. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El negocio de la guerra se sostiene porque para que se vendan armas tienen que haber guerras y para que hayan guerras tiene que haber producción de armas. Y se da la paradoja de que el control armamentístico a nivel mundial está en manos de cuatro locos, de cuatro locos, entre los cuales están Estados Unidos, Rusia y etc. Oye, ojo que es uno de los principales exportadores de armas de Europa, ¿eh? Sí, sí, claro. Uno de los cuatro principales exportadores de armas. ¿Hasta cuándo se va a permitir? España, España. Entre años, el primero en minas antipersonas. Y lo sigue siendo. Lo que quiero decir con esto es que hasta cuándo el devenir de la paz del mundo, el devenir de la concordia y del devenir de los pueblos, por así decirlo, ¿va a seguir controlado por parte de quienes manejan el negocio de la guerra? Es que esto es una cuestión que nos lo hemos preguntado. No estoy de acuerdo con tu visión. Es decir, yo creo que la respuesta de Europa es justamente la contraria. La inmediata sí, pero la estructural no lo es. No, pero la población al final, ¿por qué se mueven los gobiernos también? Bueno, pues la presión de la población, la población civil, que tiene además un montón de caras y tiene mucha más importancia de la que quiere tener, ¿no? Un gesto de un deportista puede mover mucho más a la opinión pública que cualquier declaración de un político. De hecho, Pedro Sánchez, a día de hoy, después de tres años, no ha hecho un discurso que mueva a la opinión pública como cinco segundos de Zelensky en la tele, ¿no? Y hablaba antes que ni siquiera era uno de los grandes líderes europeos. Entonces, yo creo que la empatía y la solidaridad que está recorriendo Europa, esto no se había visto antes. Se había puesto en práctica con el COVID. Es verdad que cada país un poco fue a lo suyo y demás. Hubo bastante descoordinación, pero la sociedad civil no. Se organizó en algunos casos mucho mejor que los gobiernos. Y la respuesta que está dando Europa, o sea, hay gente que está viajando a esos países para ayudar. Hay gente que está regresando a Ucrania para luchar. O sea, algo que no se hubiese planteado antes, ¿no? Bueno, la sociedad ucraniana, realmente, como decía Pepe, está prácticamente dividida, ¿no? Entre una parte que es prorrusa y otra parte que es, bueno, pues, identifica a su país como una cosa completamente distinta a Rusia, ¿no? Y ahora eso lo que ha conseguido Putin es unificarlo. Es decir, hay un sentimiento nacional en Ucrania que no tiene nada que ver con el etnicismo, sino con el verdadero patriotismo, ¿no? Es decir, no aquello de lo que dice Pepe, que la patria son las escuelas y la iglesia. Está habiendo una reacción europea antirrusa. Sí, moviendo... Entre el propio país. Antirrusa, yo creo que son víctimas también, la mayoría de los rusos son víctimas. Pero tú sabes cómo pasa en estos casos, ¿no? Que no se centra en el líder, sino en la población de base, o los que están... La población de base son... Pasado con los rusos, pasó con los hindú, cuando había algún tipo de reacción, pues, ¿quién pagaba a la población que vivía en los países...? La mayoría de los rusos son víctimas también de esta guerra, o van a ser víctimas... Y eso también tiene la capacidad de cambiar. Obviamente. Las personas que están saliendo a protestar son... Sí, hay que tener... Y por eso digo yo que posiblemente, posiblemente, a manifestarte... Eso también puede ser cambiado. Hay una reflexión y es, la verdad que es... Si en la guerra, quien fuera al frente, serían los políticos o los que manda, no hubiera... No hubiera... ¿Y es verdad? O sea, él no se viste de militar llevando al mando a un batallón y no viene a Ucrania porque eres militar también. Hombre, lo que es triste es ver chavales de 18 años, 19 años en el frente, ¿no? Están por ambos bandos, ¿no? Y lo que es triste para... De familia desestructurada, también. Lo que es triste que yo... Como los hijos despiden a sus padres para luchar con una gran potencia militar que sabes que, si eres consciente, que no van a sobrevivir. La ruptura de un país con una migración, tú decías antes, 100.000 personas. Estaban hablando ya que en Polonia se esperaban casi 900.000 personas que estaban en tránsito, ¿no? Hay alrededor de un millón de desplazados. Exactamente. O sea, todo eso condiciona una alteración social y una alteración emocional en todas esas familias. Por esa división que hay en el país, yo creo que Putin lo que esperaba era una especie de guerra civil, ¿no? Interna, ¿no? Y lo que se ha encontrado es una respuesta mucho más contundente, ¿no? Que está habiendo gente, personas con cierta relevancia social como tú o hacía antes, sobre todo en el deporte, futbolistas, jugadores de baloncesto, que están saliendo a los medios de comunicación planteando regreso a mi país a luchar por mi país. Y ese sentimiento nacionalismo de ser ruso. Bueno, sí, bueno, hemos visto la manifestación en España. Y he visto, Paco, lo que tú comentabas ahora, en Polonia, en la frontera con Ucrania, llegar familias y llegar en el matrimonio y algunos hijos pequeños y ahí él le entregaba a los hijos pequeños y se despedía de la mujer y me vuelvo a defender a mi país. Y dejar ahí a una familia. Eso tiene que ser. Esto es romper el corazón. Eso es romper el corazón a cualquiera. ¿Le romper el corazón? Es la parte, digamos, dura de estas situaciones, ¿no? Sí, que en la guerra no son felices para nadie, ¿no? No, no, no. Son duras y generan, pues, eso, daño, daño moral, daño social y daño económico. Tú decías antes, José, que un país va a estar destruido prácticamente, ¿no? Estará el bombardeo, ya no hay, ya no es un bombardeo selectivo, ya está bombardeando todo el país, las ciudades, destruyendo viviendas, destruyendo infraestructura, carreteras, hospitales, ya da igual, ¿no? Entonces, entraron atacando a estamentos oficiales, ¿no? Selectivos, seleccionando efectivamente eso. Pero ahora, como dices tú, la universidad, vimos el ataque a una universidad. Bueno, casi se la tiran, la televisión, que es una de las cuestiones que ellos siempre plantean para que no... Es la gente de toda guerra, que romper los canales de información para poder hacer lo que quieras sin que nadie se entere, ¿no? Entonces, hay los juegos de cifras, de muertos, de presos, de territorio ocupado, de reacciones, de la población, e incluso de mis propios ejércitos, que están teniendo problemas de poder acceder. Hablaban de que los convoyes estaban teniendo en esa improvisación del plan B, al no salirle bien la jugada a Putin, que tienen escasez de combustible, que están paralizados, que están dejando esos tanques abandonados, porque no pueden continuar. Y eso demuestra también esa improvisación consecuencia de no poder haber salido bien el planal. Hay casos, por ejemplo, no sé cuántos miles de presos hay en Ucrania, y lo van a liberar y le van a dar un arma para si van a luchar. Si no quieren luchar, a la casa otra vez. Pero si quieren luchar, ¿qué es que se está en el punto? ¿Otorado? Bueno, otro lado. Bueno, bueno. Yo creo que el sentimiento o arraigo de nación va a calar enormemente en un país donde está siendo atacado injustamente y que va a ser que hasta esas personas que están recluidas por ser antisociales o por conducta antisocial van a recapacitar y van a defender a su país porque se va a potenciar ese arraigo de nación. Yo creo que se está consiguiendo el efecto contrario, como tú decías, de crear una división interna, está creando una unidad interna. Un núcleo, un núcleo. Y eso es la gran resistencia que está ofreciendo a un ejército teóricamente preparado como el ruso, que ha estado en mil batallas, sobre todo en la zona de... Pero Putin no va a permitir eso. Hombre, por eso cada vez la agresión será mayor, cada vez va a ser menos condescendiente con la población, cada vez mandará más tropas y lo que comentábamos antes, el botón rojo, pues lo tiene el dedo encima, que es uno de los que no lo va a permitir porque sabe lo que le puede pasar en su propio país, que puede haber una rebelión. Claro, es que el progreso está que le va a haber una rebelión. Y eso no lo va a permitir. Le va a haber una rebelión. Es que lo que pasó en Akarnistán, cuando no se gestionó bien el control tras la invasión, han vuelto a los talibanes y dominan el país, ¿no? Esto puede pasar en Ucrania, o sea, si no se gestiona bien, la unidad o el sentimiento de nación está tan potente que puede hacer Ucrania todavía más fuerte. Claro, no es lo mismo alguien que quiera defender a su patria con esos principios. Poner tu vida en juego, ¿cómo? A un soldado que viene porque lo manda y no le queda otra materia, ¿no es lo mismo? Sí. No es lo mismo, ¿eh? Entonces puede ser mucho más potente una persona que quiera defender lo suyo. Ahora, Evo Putin está en el dilema de que aun ganando puede perder, que sigan ganando la guerra, que desde el punto de vista bélico lo puede hacer, tiene la capacidad para hacerlo, pero podría perder, ¿no? Podría perder incluso el poder, ¿no? Yo creo que lo único que le preocupa ahora mismo es la reacción europea si las medidas generan un genocidio o una... Sí, es que cuando Biden decía que le iba a convertir en un paria, no va a poder salir nunca más de guerra, salvo a China, a Corea del Norte o a Venezuela, ¿no? Esos son los viajes que podrá hacer y los desplazamientos que podrá hacer. Yo sí quería aprovechar un minuto para hablar de Canarias en todo esto, ¿no? Porque al final nos va a afectar, como siempre, ¿no? Las crisis económicas mucho más que en el territorio continental por nuestra lejanía. Lo que comentabas antes, Pepe, tiene mucha razón. Es decir, resulta que Ucrania y Rusia son los principales exportadores de cereal y de pienso animal para Canarias, que el sector canadero en Canarias ya viene, en fin, de pedir agüita por señas, porque prácticamente los costes de producción están ya igualándose al beneficio. Ha llovido poco, no hay pastos aquí. Le sumas el tema climático y demás, es una situación complicada, y ahora viene esto, ¿no? Con el problema del transporte y demás. Sin embargo, yo sí quería acordarme de lo que pasó en Canarias en la primavera árabe, ¿no? Aunque esto no es comparable, pero sí Canarias pudo soportar esa crisis, bueno, pues porque era un destino seguro. Es decir, y en estos momentos de inestabilidad mundial, al final, quien se quiere desplazar, quien quiere ir de vacaciones, quien quiere venir a vivir, porque ahora mismo hay mucho movimiento de compra de viviendas de ciudadanos extranjeros, ucranianos y rusos, sobre todo rusos, ¿no? Primero, para que no le embarguen las cuentas corrientes, ¿no? Y, bueno, tiene sus bienes en ladrillo, pero también por la posibilidad de vivir en un sitio donde hay tranquilidad, hay paz y hay cierta seguridad, ¿no? Yo creo que ese es el camino que debería, espero, que el gobierno autonómico esté pensando en eso, ¿no? En una salida de la crisis, bueno, pues ofrecer Canarias como un destino seguro, no solo para el turismo, sino para vivir aquí, donde tenemos mayor bienestar que Europa, ¿no? Sí, sí. Sí, verdad, siempre y cuando, en fin, todo esto sea una tormenta pasajera, aislado, ¿no? Seguramente ahí Canarias puede ofrecer, porque quieren poco para compensar las pérdidas que seguro vamos a tener seguro. Independiente de la seguridad, que gracias a Dios en los diferentes conflictos que han ocurrido, algunos muy cercanos a nosotros siempre hemos sido un destino seguro y valorado, además que tenemos un desarrollo importante, ¿no? A nivel europeo, hay que plantearse el tema de cómo va a evolucionar la economía mundial, porque yo creo que es un elemento muy importante. Tener en cuenta que ya el turismo ruso, que nos visita a unos 1.300.000, aproximadamente, y que deja, exactamente, con poder adquisitivo importante, pues se va a notar, ¿no? Y luego también el tema a nivel de Europa y del norte de Europa. Si todo el tema de exportaciones, importaciones, costo económico, en esos países originarios de nuestro turismo se ve afectado, pues también puede haber un tema de disminución de imposibilidad económica de sus habitantes, ¿no? Que se verán agravados por toda la situación. Entonces hay que ver cómo evoluciona la economía europea, para ver si nosotros, que por desgracia volvíamos otra vez a, o por suerte, perdón, volvíamos a empezar a recuperar el COVID y las decisiones políticas incorrectas. Menudo mandato de Ángel Víctor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Empezamos a recuperar las ofertas y las reservas, y si esta guerra nos va a afectar nuevamente para que haya cancelaciones. Yo creo que nosotros tendríamos un problema importante, porque está ya casi tres años con cero turístico, yo creo que la economía del pequeño y mediano empresario no lo podía aguantar, ¿no? Había más de 6 u 8 millones, no recuerdo, de reservas para el verano en Canarias, y eso ya es importante, y es lo que te dice, si en origen la renta per cápita baja no se puede viajar de la misma manera que se ha hecho. Entonces esas reservas posibles. Y sobre todo en los países que son principalmente suministradores de turismo, que tenemos Alemania, Polonia, que estaba en crecimiento, los países escandinavos, que se ve incluso amenazados por esta situación, ¿no? A mí me hizo gracia la respuesta de Suecia con boca y chica a Rusia, nosotros somos país independiente y podemos estar con quien queramos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como se dice que es que final la política externa del país. Me están amenazando y yo salgo a justificar el por qué o dónde voy, ¿no? Por eso vamos a ver la economía. A mí me preocupa un poco la reacción del tema económico mundial, porque el mecanismo, ¿cuál va a ser? Los bancos centrales, los bancos europeos, van a subir los tipos de interés, que es la única forma de poder luchar contra la inflación, ¿no? Y España, tenemos un problema importante, la deuda pública importante, la prima de riesgo, bueno, los bancos afectados en España. Yo, el tipo de los embargos que se propone también, porque a lo mejor los activos rusos, se reparo los rusos, se utilizan para compensar la guerra, como las ayudas en la palma. En todas las guerras, como las ayudas en la palma, se están esperando por ellas. Yo creo que van a seguir los pobres. El banco central europeo subirá el Euribus, si no los intereses, no van a subir. Los intereses, yo no creo que van a subir, porque eso depende del banco central europeo. El único mecanismo que tiene que luchar contra la inflación es ese. O sea, o sube el tipo de interés, o no tienes posibilidad, porque si no la inflación se dispara y... Pero si hay... Se está hablando de controlar el pacto de renta, que quiere convocar el gobierno, controlar los salarios, para intentar evitar que siga subiendo la inflación. Y acaban de subir el salario interprofesional, y mira, un momento después vamos a tener que corrarlo seguramente. No sé si se ha bloqueado también a los puertos que reciban a barcos rusos. No lo sé porque... Se planteó limitar los movimientos, los barcos rusos, incluso a través del estrecho del bósforo, de esta Turquía, que se ha guardado la navidad del mundo, más a... Bueno, ya a desistir. No va a tener... No va a tener... Aquí hay una empresa que exportaba... Y tiene el preparo, no sé si cuántas toneladas de atún para mandar a Rusia. Aquí en el puerto se va a quedar por Rusia. El principal suministrado de aluminio del mundo. Es decir, cualquier... ¿Quién? Y eso, hombre, con... ¿Cuánto nos costarán esos cereales con los americanos? Sí, con los tipos de interés... Pero es como también... Será más caro, Paco, será más caro. Y posiblemente la leche será uno de los... Los americanos tienen que entender... Los americanos, si la situación a nivel de suministro de cereales va a condicionar un poco el desarrollo económico de los diferentes países, Estados Unidos tiene que plantearse que sus aliados en estos momentos es Europa. Si no los apoya, va a tener una respuesta también importante de Europa de rechazo a su intervención. Pero la especulación siempre está... Eso habrá seguro, sí. Antes ha apuntado una cosa importante que, dentro de todo este contexto, ¿qué consecuencias vamos a tener en Canarias con respecto a esto? Iván decía sobre el tema turístico, que una de las cosas que nos preocupa porque estaba manteniendo una buena recuperación progresiva en estos últimos años. Y además, a pesar de que muchas de las empresas dedicadas al turismo, directa o indirectamente al turismo, no habían recuperado el nivel de empleabilidad que tenían antes de la crisis, estamos hablando antes de la crisis del COVID, de febrero del 20 para atrás, sí es verdad que el sector se había recuperado y que se habían recuperado bastantes puestos de trabajo con respecto, bueno, ya que se recubaba esto en cifras pre-COVID, pre-pandémica. Hay una de las cosas que parece que venimos insistiendo desde hace años en ella y que cada vez se escucha más, pero todavía no se termina de creer la importancia que tiene y es buscar elementos que nos procuren no tener tantas dependencias del exterior. Hablamos ahora de cereales, de comida para nuestros animales, de forraje. El sector primario abandonado. El sector, lo que es esa llamada soberanía energética, soberanía hídrica, soberanía alimentaria, son cuestiones que de estar bastante más desarrolladas de los que están actualmente, nos ayudarían a mitigar todos los efectos de las cuestiones que suceden fuera de nuestras aguas, fuera de nuestro territorio. Y en esto yo creo que hay que seguir haciendo una apuesta clara por tener cada vez una autosuficiencia mayor. Y esto no puede ser un tema utópico, no puede parecer algo inalcanzable. Ahora mismo tenemos nosotros muchísimos ganaderos, muchísimas economías que podrían estar mucho mejor incentivadas, podrían estar mucho mejor... ¿Apoy institucional? ¿Apoy? ¿Apoy institucional? Pero es que la diversificación de la economía... Pero sobre todo, sobre todo, educarnos en nuestra... La diversificación de la economía, que es lo que usted está planteando. Pero, perdóname un segundo, Paco, educarnos en lo que es para nosotros, lo que debe ser para nosotros una especie de supervivencia dentro de nuestro ecosistema, de nuestro archipiélago, que tenemos todas las condiciones posibles para que eso sea una realidad. ¿Quién tiene la duda? Y minimizaría impactos, como pueden ser... Esa diversificación de la economía... Es verdad que esta cuestión de la guerra no son tan usuales. Sí. No son tan usuales, pero que todo apunta que cada vez más lo que es la autosuficiencia en cuestiones energéticas, en cuestiones alimenticias, en cuestiones de los recursos que podemos explotar, no son cosas que nos vienen mal, son cosas que nos vienen muy a favor. Te doy un dato cuando tú me dejes. Un dato. Lo que consumimos en Canarias, el 15% se produce aquí. El 85% viene de fuera. Nos costará mucho, y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero se nos costará mucho. Primero hay que apoyar al sector primario, que no se está apoyando al sector primario. Pepe, diversificar la economía, lo llevo yendo desde que tengo su razón. Y para no depender del turismo, dependemos del turismo. O para tener menos dependencia. Bueno, para tener menos dependencia. Pero después de que nos oculta, han pasado todos los grupos políticos por el gobierno autonómico y nadie los ejecuta. Todos lo utilizan, soberanía alimentaria, soberanía energética, medios sostenibles. En definitiva, vendemos motos y luego nos ejecutamos. Y al final, cuando suena Santa Bárbara, nos acordamos del trueno, por así decirlo. Y estamos en esta misma situación. O sea, dependemos, nos guste o no nos guste, del sector turístico. O sea, nuestro producto interno, el grupo de Iván, que tú lo manejas muy bien, es importantísimo. El 80% es el sector primario, está abandonado. Hay bolsas de terreno que no están en explotación porque no hay incentivo. Y hay gente que tiene ganas y deseos de dedicarse a hacer una agricultura ecológica o como queramos llamarla, y que no tienen medios ni posibilidades. Y las restricciones que tiene, Paco, y las restricciones que tiene, que tiene un terreno ahí, han nacido cuatro tabaibas y cuatro parragueras en el centro y no los puede quitar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Antes hablaba de la seguridad que puede ofrecer Canarias, no solo para el turismo, sino también para otros sectores, para el sector del conocimiento, para los nómadas digitales, es decir, para hacer un hub de conexión con la plataforma. Hay un montón de opciones, hay un montón de opciones. Le estoy haciendo en estos días una casita, una casita en Santa Brígida a una pareja que son nómadas digitales. Él es de Nigeria, ella es de Irlanda, viven en Canarias, podrían haber elegido cualquier destino de Europa, o sea, tienen clientes, incluso en Ucrania, me estaban comentando el otro día un drama personal que tenían con amigos allí y eligen Canarias. ¿Y por qué eligen Canarias? Porque aquí la figura es mejor, ¿no? Porque se vive mejor y porque estamos conectados, ¿sabes? Tenemos un buen, una buena conexión aérea con el continente, tenemos la seguridad jurídica, la seguridad sanitaria que también la... Sí, una calidad de vida. Y una calidad de vida que en otros sitios no se pueden permitir como esa pareja, yo estoy seguro que hay miles, miles en Canarias, ¿no? Y sin embargo, en fin, andan despistados, es decir, no hay una política autonómica dirigida a atraer ese tipo de personas. Los teletrabajos, por ejemplo, que yo le dije a alguien decir que se podía en el momento de que viniese mucha gente aquí. Para elegir su casa, porque es una casa que compraron ya hecha, la van a reformar, lo primero, o sea, la cualidad número uno es que tuviera fibra. Es que tuviera fibra. No le importaba ni el número de baños, ni la terminal, ni la terraza. Que tenga fibra. ¿Tiene fibra? Y luego ya me planteo si compro, no, fíjate tú, y aquí hay zonas de la isla todavía que no tengan fibra, es que no tienen servicios urbanos. Que tienen internet rural. entiéndonos, José Luis, totalmente de acuerdo con su ordenamiento alimentario, sin cuidantes titulares, grandes, que al final se convierten en un eslogan político, un paquete que te vendo, pero que realmente, no sé, estamos muy lejos de ejecutarlo porque no hay políticas operativas, o sea, no hay una continuidad en los hechos con las ideas. Y Antonio Morales lleva seis años gobernando el Cabildo de Gran Canaria, llevo oyendo a Antonio Morales con ese discurso esos seis años y no lo he visto ejecutar, ni siquiera mínimamente. No, hombre. En el Banco de Canaria exactamente, podríamos decir, cualquiera podría decir lo mismo con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con la coalición Canaria. Es decir, hay que creérnoslo, pero también hay que hacerlo. Estando la sociedad de acuerdo, estado todos los partidos políticos de acuerdo, teniendo la posibilidad económica de hacerlo, nos dedicamos a hacer otras cosas, ¿no? En los ayuntamientos auditorios inservibles y cuestiones que no vienen al caso para captar efectivamente dinero de Europa que luego no se emplea bien, Es un tema muy profundo, de mucha importancia y central y ojalá, José Luis, que personas como tú, jóvenes que están en los partidos logren materializarlo. Mira, mira si el Cabildo tiene, perdona, el presupuesto 864 millones de euros me parece que es el presupuesto del Cabildo y ¿sabes cuándo en subvenciones? ¿sabes? 500 millones, eso es fácil de gestionar, reparto el dinero y ya está. Hombre, el Cabildo no es lo que era el Cabildo hace mucho, ¿sabes? el Cabildo que le hacíamos a Antonio Morales que se estaba convirtiendo en un mero prestamista porque estaba dando el dinero al ayuntamiento, transfiriendo dinero al ayuntamiento para que lo ejecutara al ayuntamiento cuando muchos ayuntamientos no tenía esa capacidad de ejecución porque primero no tiene ni el personal adecuado para hacerlo y la limitación de personal que creo que hemos hablado en más de una ocasión aquí y muchas veces tendría que volver esas subvenciones al Cabildo porque no se había aplicado al final Cabildo al Cabildo el ayuntamiento hace poco porque no lo podía gestionar perdóname si, no es que se mezclan muchas cosas estamos hablando de soberanía y saltamos de los planes de recuperación saltamos a los planes de... se mezclan muchas cosas y al final no hay un problema la estrategia de la confusión de la confusión bueno, yo creo pero te puedo decir una cosa y yo que manejo un poco la información fíjate no, que manejo un poco la información porque ahora Pepe está diciendo lo de Morales pero mire en el Cabildo insular de Gran Canaria yo he tenido la suerte de escuchar en campaña electoral alguien que empezó siendo presidente del Cabildo insular de Gran Canaria con el PP y terminó siendo unido por Gran Canaria en esos cuatro años pero en el mismo sitio en el mismo trono y es en todas las entrevistas pre-campaña electoral y campaña electoral hablaba del sector primario estuvo cuatro años y no sabe lo que era el sector primario porque no inventó un duro por lo cual la responsabilidad de no invertir y de no potenciar el sector primario en Canaria son de todos aquí no hay color político todos son culpables por supuesto derecha, izquierda, arriba, abajo y el que viene y el que va y el que puede llegar se llenaron la boca pero el día después te juro y prometo y yo te están los cargos si te has visto no me acuerdo y que no me toquen la puerta los canaderos ni los agricultores pues no lo voy a atender y esa es la pura realidad la muestra lo tenemos lo que hay ahí tenemos la aplicación de la ley de dependencia también que todos han jactado de aumentar la aplicación de la misma de aumentar los expedientes y al final pues mira estamos casi peor que hace cuatro años y las políticas sociosanitarias hablamos de resistencia ellos se llenan la boca se llenan en campaña electoral hablando de las grandes listas de espera que hay el día después no sacan ni una plaza el descrédito de la clase política ante la ciudadanía se lo han ganado pero a pulso evidentemente y decía estos no son para poder explicarlo no son procesos que se expliquen en dos palabras vamos a ver cuando hablamos de soberanía energética hídrica alimentaria habrá quien considere que son conceptos vacíos para quien no conozca lo que significa una verdadera soberanía alimentaria evidentemente esto sonará una vendetta de política sonará un discurso de campaña y que queda bonito porque además los términos son novedosos nosotros estamos mucho más avanzados que hace 10 años en cuestiones de soberanía energética alimentaria y demás pero han sido precisamente los grupos de la oposición quienes sabiendo que esto es una tierra que precisa de elevar agua a la cumbre para poder tener terrenos que puedan ser cultivados han puesto en entredicho un proyecto como es el de Girasoria y lo han puesto en entredicho hasta tal punto que parece que es una locura una locura el entender que tenemos que poner agua en la cumbre para poder regar los cultivos en la cumbre porque aquí ya no llueve como hace 50 años y que para el colmo ya no solamente no llueve sino que ya como consecuencia de que llueve menos la gente ya no cultiva como cultivaba antes y tendremos que volver a incentivar los cultivos en nuestros campos la desertificación es una de las principales causas de los incendios forestales que nos han asolado en los últimos años como combatimos eso si no es con proyectos como el de Girasoria a alguien se le ocurre otra forma con otros no megaproyectos que hay posibilidades hay propuestas sobre la mesa eso hay que hay que valorarlo también con tanto de espaldo desde la comunidad científica la comunidad educativa la comunidad política la comunidad la popular que es la gente de a pie las asociaciones que tengan el apoyo como el de Girasoria díganme uno solo sí pero ese proyecto no este pero es un apoyo comprado ese proyecto es un apoyo comprado es un apoyo cuando la universidad yo entiendo yo entiendo yo entiendo la teóricamente partida es que la realidad pero perdón perdón un momento perdón un momento perdón un momento ustedes no creen que quien confunde a la sociedad son los que están en el gobierno en el rol cuando le toca porque este proyecto de Girasoria no es de hoy hace muchos años y los que ahora están rompiéndose el pecho y diciendo que esto es bonito y todo es fabuloso estaban en contra cuando los otros estaban en el gobierno por lo cual es bueno o es malo o es cuando yo esté si hay un cambio de gobierno en el 2023 y los que están en el gobierno pasan a la oposición van a poner reparo al proyecto que ahora puede decir que es bueno es que lo único que está claro a día de hoy las cosas no hay que decirlas hay que hacerlas en este momento ese proyecto se ha impulsado tiene el apoyo de muchas muchas comunidades muchas comunidades la comunidad científica la comunidad educativa estamos hablando de que si todo ese apoyo está comprado la independencia de ellos está en entredicho eso es lo que lo que se ha hecho aquí yo no lo creo yo no lo creo porque es muy difícil aglutinar tanto apoyo con tanta unanimidad cuando esto es una realidad plausible o ponemos agua en la cumbre o termina de desertificarse Canarias en este caso Gran Canaria pero hay otra forma y eso no tiene discusión no hay un proyecto que acepte parajes naturales que mantenga centrales térmicas que genere problemas de salud a los habitantes de la zona hay muchos factores que se cambia el proyecto donde al principio no había torres donde no había torres y iba a ir soterrado todo el tramo eléctrico pues ahora no es soterrado donde Endesa que era la gerinaria le da ahora la gestión le da la gestión pero es que el proyecto lo ha ido cambiando reiteradamente es que nuestro territorio no es así no es claro pero el proyecto lo ha ido cambiando reiteradamente José según los intereses económicos donde Endesa vio la situación se lo da a Red Eléctrica incumpliendo una directiva europea donde el productor no puede ser el transportista de la energía buscando una puerta trasera para poder ejecutar esa actuación donde no se ha hecho un estudio adecuado o se hizo a posteriores de la estructura de la presa una presa que lleva sin ser usada durante muchos años no tiene esa capacidad y que no sabemos la capacidad de resistencia y ahí a lo mejor tú puedes dar más datos técnicos donde el Cabildo cuando Endesa se niega a hacer esos estudios estructurales dice yo asumo esos estudios estamos viendo muchas irregularidades donde se está dotando irregularidades es que esto no es un proyecto de hacer una caseta para poner los contadores es que lo que hay que tener capacidad es de entender la dimensión de un proyecto de este tipo ¿y por qué se mantiene la coordinación y la administración para mantener los motores de ciclo combinado de la central térmica? ¿por qué? dos grandes motores que sabemos que uno de ellos solo funciona y para si se estropea a los otros cuando hay posibilidades ¿y cómo sobrelevas entonces? pregunto hay otras propuestas que se han hecho sustituyendo los 25 motores ¿y por qué se han descartado? porque a lo mejor resultan insuficientes o ineficaces para este fin es que hablamos Paco que no es un esto no es poner agüita 50 metros para la cosa todas las cartas son en la mesa ni toda la razón tiene el señor Morales ni toda la razón tienen los ecologistas que también con apoyos técnicos y científicos están cuestionando lo que hay que quitar de la mesa vamos a ver los estudios de impacto esto no es una cuestión política es política porque en algún momento de las legislaturas sale y eso le da un tinte político esto es una cuestión científica y técnica hombre es que parece que esto es una cuestión que iba en el programa de... y si lo hubiera sacado cualquier otro partido también lo hubiera no tenemos que marchar don José Suárez don José Luis Macías don Iván don Francisco Pérez gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate sería otro tiempo de debate pero es un debate que pide la sociedad pero aquí no quiere debatir que es el debate de Chirasoria más abierto y que haiga que es lo que necesita la sociedad que sea un debate plural donde la sociedad pueda valorar lo beneficioso pero lo que no entendemos es la postura de los políticos cuando están en el gobierno y cuando están en la oposición y eso es algo que tienen que reflexionar y decir oye vamos a acabar con este tenderete y vamos a dejar de hacer el papel de cuando es malo es porque estamos en la oposición y cuando es bueno es porque estamos en el gobierno porque son los ciclos y vuelvo lo repito Chiras Soria no es ahora eso no lo he inventado ni el gobierno de ahora llevan muchos años con este tema pero antes era malo y ahora era bueno antes había políticos y es una tontería que los carriles bici pues hay alguien que se oponía cuando estaba en la oposición con los carriles bici en Las Palmas y ahora que están en el gobierno pues carriles bici incluso es bueno señores en la política hay que estar para gobernar para la sociedad para el bienestar de todos los vecinos y vecinas no los interese de sus partidos y algunos de otros más nos vamos y les vamos a ustedes con la programación de Canal 4TV gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de más que política el debate el próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4TV siguiendo el mundo y siguiendo los debates gracias por estar con nosotros gracias por estar con nosotros y gracias por estar con nosotros Gracias.